¿Algún recuerdo bochornoso? Bueno, de algún casting no, pero de algún trabajo sí. Cuando, mira, sabes que los actores tenemos que hacer de todo. Yo había hecho muchos eventos y recuerdo uno en especial porque fue muy bochornoso. Tenía que hacer de mimo para una empresa de estas de coche, no sé exactamente cuál, pero no era un evento cualquiera. Tenía que ir a la oficina con cuatro hombres encorbatados, digamos que eran los clientes, ¿no? Pero yo había entendido otra cosa, entonces tenía que presentar un coche en mímica y yo no lo había hecho jamás, no tenía maquillaje. Entonces cogí una cera blanca, me pinté la cara y yo llegué a esa oficina con cuatro encorbatados haciendo el mimo que todo el mundo sabe, tan mal, pero tan mal que nadie me aplaudió. Fue nefasto lo que yo hice, empecé a sudar, se me quitó el maquillaje y cuando ya terminé, que fueron tres minutos, les hice que me aplaudieran y ellos hicieron esto. Y me quise morir, salí echando patas y jamás volví a hacer de mimo. Uf, algún mal rato que otro he pasado, sí, como la sensación de qué ridículo estoy haciendo. Pero es que no sé, ahora mismo no me sale nada. Mal rato, mal rato, mal rato. Hombre, lo he pasado mal en teatro sobre todo, como de nervios o de estrellarme de verdad haciendo alguna cosa muy ridícula, de, ah, madre mía, qué es esto que estoy haciendo, o una película que hice en la que improvisábamos mucho y había que hacer un plano secuencia en el que me dejaban improvisar y empecé a hacer una cantidad de tonterías malas, mal hechas, topicazos uno tras otro. Nada, corta. No, pero para bien, fíjate, la primera película que hice, Azul, Oscuro, Casi Negro, el primer casting llegaba de trabajar, que estaba trabajando en el Ikea y llegaba tan cansado que hice por lo visto un casting tan absurdo que Dani Sánchez Arevalo me hizo un segundo porque físicamente le daba, pero dice que lo que hice fue bochornoso. O sea, porque llegué como acelerado allí al casting. Uf, mucho, yo recuerdo, uno de los primeros casting que hice en Madrid me dijeron, muy bien, pero es muy alta y va a ser muy difícil buscar tu novio en la ficción. Y entonces yo le dije, bueno, yo tengo novio en la realidad, o sea, no, pero sí, fue como una excusa mala que me pusieron nada más llegar a Madrid que dije, no entiendo nada, pero qué más, pero en serio, bueno, sí, han pasado cosas, en los principios pasan muchas cosas. Pues, son tantos, son tantos años haciendo pruebas desde que llegué a Madrid, hace ya casi 18, 20 años, que imagínate, estar ahora aquí parece mentira, pero no, no sabría decirte, son demasiados, demasiados los pasos que hay que dar hasta llegar a poder, y a veces nunca se llega, no está escrito que tengas que estar aquí una noche como esta. A mí hubo un casting de una obra de teatro que hice con Sergi Belbel, un director catalán, estaba tan nervioso que él me dijo, hola, soy Sergi Belbel, se dio la mano, y yo le dije, igualmente. Me quedé así, nadie dijo nada y nada, como de... y yo después pensando, yo digo, Dios mío, me vas a decir tú quién es Sergi Belbel aquí, ya de los nervios, me dio, me dio él, me cogió, me dio el más tonto de toda la función y me cogió.